Desde pequeñas empresas hasta corporativos y de izquierda a derecha, como va en este orden, tenemos los productos que ya tuvimos un webinar sobre estos productos, digamos, como para uso doméstico, para pequeños negocios pymes y básicamente voy a mencionarlos y si posteriormente también desean que se les dé una capacitación, pues lo podemos extender. Básicamente tenemos el Intelliprox Blue, que es un sistema de control de acceso que funciona a través de una aplicación con un teléfono inteligente a través de Bluetooth. La programación se hace de Bluetooth, toda la información que hay en el teléfono la puedo respaldar en mi computadora y es un sistema económico sin vermar el hecho de que es un sistema profesional. Tenemos la serie PXL 500 que se sigue fabricando y es una serie de controladores que han sido muy efectivos. El hecho es que se siguen vendiendo, obviamente han tenido actualización. La principal actualización es que el software que utilizan es el mismo que utiliza toda la línea de productos, que es Dorfnet, que vamos a estar viendo durante el transcurso de esta presentación. Tenemos los sistemas que creo que en Perú le llaman citofonía, aunque en Estados Unidos le llaman telefon entry, que lo que nos permiten es que a través de una aplicación, en uno de los casos, con un servidor virtual, yo pueda tener un timbre o en el caso de un condominio, un edificio, a través de líneas telefónicas, yo pueda dar el acceso para evitar tener que hacer una serie de conexiones. Se llaman Entragar y Entragar One. El primero es el que se utiliza con una línea telefónica convencional y el Entragar One utiliza una plataforma de un servidor en la nube. La parte central en la cual hoy vamos a hablar, y por eso lo pongo aquí, son los controladores NXT. Estos controladores NXT tienen dos firmware, un firmware KERI y un firmware Mercury. Ahorita voy a explicar qué es el firmware Mercury. Lo que quiero mencionar es que son unos controladores nativos TCP y IP. Quiere decir que no requieren un adaptador de red para poder funcionar, sino que estos controladores son nativos, ya tienen este puerto Ethernet integrado. También tenemos estos controladores Mercury. Como les mencionaba, ahorita les voy a explicar como una solución corporativa o como una solución de sustitución. Pero los voy a explicar más adelante, pero esta es la parte más importante. Manejamos una línea de torniquetes de la marca LOT. También manejamos tarjetas, lectores de diferentes protocolos, tanto propietarios como Wigan HID compatibles, AWID, MyFair inalámbricos para estacionamientos o parqueos. Y por último, una integración de cerraduras inalámbricas. Pero bueno, pues vamos a ir viendo cada una de las cosas. ¿Qué es lo importante en este momento? ¿Quién es Keri? Porque en este mercado ustedes actualmente tienen demasiadas opciones, sobre todo con muchos equipos asiáticos. Muchos de estos son equipos muy económicos, pero a veces también se han dado cuenta de que son marcas que vienen y van. Keri tiene más de 30 años establecidos. De hecho, se está cumpliendo el año 30, que para una empresa de alta tecnología nos convierte en una empresa muy vieja, ¿verdad? Estamos situados en San José, California, que es donde está el Valle del Cilicio. Y que esto pues tiene sus ventajas y ahora tuvo su desventaja porque la ciudad o el condado de Santa Clara, que es donde se encuentra la ciudad de San José, fue la primera ciudad que fue cerrada ahora que se dio el coronavirus. Y entonces eso nos causó algunos problemas. Como es una empresa prioritaria, una empresa de seguridad, fuimos admitidos o fuimos de alguna forma tuvimos el permiso para trabajar parcialmente, que hasta la fecha Keri trabaja parcialmente. Sin embargo, no hemos tenido problema para las entregas, tuvimos algunos ajustes, algunos retrasos. Pero esto habla también de la organización. La mayor parte de la gente está haciendo trabajo en casa porque California todavía no ha comenzado sus operaciones normalmente. Keri es la empresa más grande de control de acceso independiente. No pertenecemos a un grupo como a Honeywell o a estos grandes grupos que se han hecho. Y esto tiene ventajas y desventajas. La principal ventaja es nuestra flexibilidad para adaptar nuestros productos a nuestros mercados, sobre todo mercados latinoamericanos, porque escuchamos lo que sucede y tenemos soluciones. Desventaja, pues no tenemos la maquinaria de publicidad que tienen estas grandes empresas, que en forma corporativa tienen presencia en todas las parques, en todas las exposiciones, en todos los shows, en todos los países. Pero bueno, pues eso de alguna forma también lo paga el cliente. Keri ha desarrollado todos sus productos. Seguimos en constante innovación. Tenemos centros de soporte en Estados Unidos, en el caso de Latinoamérica, en Guadalajara, aunque tenemos una persona en Colombia, en Europa, Asia, Medio Oriente y Australia. En el caso de Asia, sí vendemos a China, porque hay un mercado chino que busca la calidad, y así como compran Mercedes-Benz y Audi, pues también compran equipos de alta calidad. En Latinoamérica tenemos una presencia de más de 20 años. Evidentemente, pues el primer país en tener presencia fue, más o menos, simultáneamente México y Colombia. En el caso de México, pues es la cercanía, estamos hacemos frontera. Keri tiene una garantía excepcional, que voy a poner algunos ejemplos en este momento, que básicamente es cambio físico de los controladores, de las tarjetas controladoras, tarjetas electrónicas, durante el privado de garantía. Y en los lectores y algunos modelos de tarjeta de proximidad es garantía de por vida. ¿Sí? Keri se integra con todas las marcas de lectores en protocolo Wigan, elementos de CCTV y automatización, pues para diferentes aplicaciones que vamos a ver. El tiempo de entrega es casi inmediato, evidentemente. Hay una frontera y como yo conozco Perú, pues también las fronteras en Perú, y la cuestión de impuestos y de que de repente, pues quieren ahí su dinerito para liberar a una importación, y que sale el semáforo rojo, muy similar a toda Latinoamérica y en el caso particular de México, pues esto se retrasa. Luego hay también normatividades, en fin, pero desde el punto de vista Keri pone los productos muy rápido con el que va a exportarlo, por ejemplo, en este caso hasta Perú. Keri es reconocido por calidad, confiabilidad y durabilidad. Aquí les quiero mencionar gente que me ha dicho, fíjate que no puedo hacer negocio con Keri, le digo, ah, ¿por qué? Le dice, pues es que una vez que yo instalo Keri, Keri no falla, y como no falla, pues ya no puedo volverlo a vender. Y este, entonces, este, bueno, pues eso parece algo absurdo, pero así es, ¿no? Bien, seguimos. Les mencionaba que quién es Mercury. Y Mercury es un OM, una empresa que fabrica controladores, solamente los controladores no hacen software. Y como ustedes pueden ver, la marca más famosa que seguramente ustedes conocen es Lennel. Lennel, los controladores no son Lennel, el software es Lennel, pero los controladores son Mercury. Y tienen este pequeño símbolo que ustedes están viendo. Algunas otras marcas pueden verlas aquí, que son los partners, los socios de negocio, como Avigilon, Honeywell, algunas no llegan a Latinoamérica. Y, por ejemplo, Keri está dentro de un nivel de partner Platinum, que junto con otras marcas y todavía hay otros niveles. ¿Qué es lo importante? Que el controlador, la tarjeta física que se ve ahí, es Keri, por eso tenemos dos firmware. Pero el firmware de los Mercury es un firmware Mercury. Y este firmware Mercury tiene la posibilidad de que cualquier función que pueda hacer un controlador, Lennel o Honeywell o Avigilon, lo podemos hacer porque, digamos, el firmware que es el software o el software que está implementado en el chip, pues lo tenemos y ya nada más es cuestión de software. Esto quiere decir que también podemos tomar, por eso lo mencionaba anteriormente, controladores Mercury, Mercury fabricados, no propietarios de Keri, y conectarlos con nuestro software que se llama Dorsnet. Ahí en la parte de abajo viene una página en la que ustedes pueden verificar esta asociación que se tiene con esta empresa Mercury. Bien. Pero antes de pasar a unos ejemplos, me gustaría que quedara muy claro, yo sé que esto parece una redundancia, pero ¿qué es lo que hace que un sistema de control, o para qué nos sirve un sistema de control de acceso? Y entonces vamos a verlo en un primer diagrama muy sencillo. Este diagrama sencillo tenemos de este lado cualquier tarjeta controladora, ya sea una tarjeta simple, un control de acceso stand-alone o una red, pero vamos a ponerlo así. Y de este lado izquierdo tenemos simbolizado con una puerta cualquier tipo de acceso. Puede ser un portón, una talanquera, puede ser un automatismo para abrir algo, o una cosa muy pesada, yo qué sé. Pero vamos a, de todas formas, los elementos más o menos se dan de la misma forma. El primer elemento es que tenemos una lectora, puede ser una lectora biométrica, una lectora de proximidad, una lectora de proximidad y biometría, y esta lectora tiene que conectarse al sistema de control de acceso. ¿Por qué una lectora? Porque esta lectora va a permitirme que a través de una, de una encriptación de datos, o sea, mi biometría, una tarjeta que tiene un ID único, pues yo pueda acceder al controlador para que me abra la puerta. ¿Quién abre la puerta? Pues una cerradura que igualmente se mete o se conecta a través del controlador, y tiene que ser una cerradura que tenga la capacidad de que eléctricamente la podamos controlar. En el caso de los gates, talanqueras, torniquetes, molinetes, porque tienen muchos nombres, turnstiles en inglés, pues tienen un cerebro electrónico con unos relevadores secos que yo voy a poner un pulso abierto, cerrado, y hago la funcionalidad que necesito. Pero ojo, tiene que haber algo que eléctricamente se pueda controlar. Tenemos también un botón de salida, un botón liberador de salida, que típicamente la configuración de un sistema de acceso es para entrar, necesito una codificación para salir, simplemente oprimo el botón de salida, pero este también debe de ir en el control de acceso. Lo que no se vale aquí es que yo abra, por ejemplo, si es un electroimán, abra la trayectoria eléctrica del electroimán y que se libere la puerta, porque entonces no estoy teniendo un control. En una forma genérica, yo voy a tener lector de entrada, o sea, algo codificado, botón de salida, pero también puedo tener lector-lector, que es algo en la cual no cualquiera llega a aprieta el botón, sino que requiere utilizar su identificación codificada para entrar y para salir, aunque también puede seguir presente el botón. Bueno, también tenemos un sensor de puerta. Puede ser típicamente lo más común, es un contacto magnético, pero no es lo único. Hay muchas cerraduras, ya sea cerraduras tipo electroimán o chapas contra chapas, que tienen incorporado el contacto de puerta. Esto es, en el caso de un electroimán, mientras está energizado, me dice que la puerta está cerrada. Cuando ya no está energizado porque las placas, aunque tengan un milímetro abierta, o yo le haya puesto un plástico para violar la puerta, me dice que está abierta. Y el control de acceso me puede avisar desde el software o directamente a la puerta con una alarma, con una alarma audible o luminosa para saber que este control de acceso, que este acceso está abierto o que lo violaron, que lo abrieron, que hay una puerta forzada. Yo lo pongo como una parte muy importante de la fuente de poder, porque tanto en México como en Perú, como en toda Latinoamérica, tenemos un gran problema con la calidad de la fuente de poder. Todos sabemos que llueve, que hay tormentas, que las cilindades eléctricas tienen altas variaciones. Y es un punto a cuidar. Este sería todo un tema para analizar qué hay las características y las, digamos, las mejores prácticas. De momento, yo les comento que la mejor práctica desde el punto de vista de control de acceso es tener fuentes para la electrónica separadas de las fuentes de las cerraduras, ¿sí? Salvo que yo tenga una fuente grande que tenga separación y que si una cerradura se pone en corto, solamente se abre la trayectoria, pero lo demás sigue funcionando. Si no es así, yo me puedo hacer un sistema vulnerable. Pero ese es un tema que podríamos discutir en otro curso, ya sea que ustedes lo pidan a través de la gente de DNT. Bien, por último, tenemos que hay una forma de programarlo, ya sea a través de un teclado, en un teclado stand-alone, a través de Bluetooth, como es nuestro sistema Intelliprox Blue, o a través de una computadora, ¿sí? En una forma genérica, pero siempre hay una forma de programación. Viendo este mismo diagrama y habilitando nuevas funcionalidades, pues vamos a tener que el controlador puede tener no nada más el control de una puerta, sino de varias puertas. Y que no solamente puede ser un controlador, sino una red de controladores. ¿Cómo se comunican entre sí? Puede haber muchas formas, por serial RS-485, por TCP y P, en combinaciones, puede ser remoto, etc. Pero si ustedes ven ahí, hay ya diferentes controladores, por ejemplo, como este Entragar, que es un controlador para aquella función que yo hablaba de los condominios, que vamos a ver como un ejemplo más adelante. Pero los elementos de la puerta o del acceso son los mismos, pero están aumentando dos elementos nuevos. Uno, los sistemas de CCTV, ¿sí? Que pueden ser desde cámaras individuales, pueden ser sistemas para convertirlo esto en un BMS, un Video Management System, ¿sí? O a través de una NBR. Lo que se trata es de tener el sistema del control de acceso incorporado o funcionando junto con un sistema de video que nos va a dar nueva información. Y, por otro lado, los sistemas de alarma, no solamente sistemas de alarma de intrusión, los clásicos, sino también sistemas de alarma, de incendio, y algunos otros, como los de sismo, o los de maremoto, ¿verdad? Porque yo he estado en Lima, y bueno, pues ahí se sabe que hay posibilidad de maremoto, y hay que hacer algo, ¿verdad? Cuando hay un maremoto, cuando hay un sismo, cuando hay un incendio, yo tengo que ajustar la forma en como mis puertas se van a comportar para liberar algunas y cerrar otras, ¿ok? Ya cuando ya hablamos de toda esta integración, ya hablamos típicamente de controlarlo a través de una computadora, que ya va a ser muy difícil que yo lo haga a través de un teclado o alguna cosa así, porque me limitaría en funcionalidades, entonces yo lo hago a través de una computadora. Entonces, este es un diagrama general, y vamos a ver cómo interactúan estos sistemas con el control de acceso para llegar a aquel punto importante que va a cooperar el sistema de control de acceso en la nueva normalidad. Todos los países vamos a entrar a una nueva normalidad, que yo digo que es una anormalía, no una anomalía, no va a ser nueva normalidad, pero así le están llamando para no decir, que no saben qué, que hasta que no se encuentre la vacuna, vamos a estar con las decaína. Bien, primero voy a hablar un poco de la calidad del sistema. ¿Y por qué voy mencionando todo esto? Porque, ¿qué sirve que ustedes hagan un negocio e instalan un sistema de acceso que al año falle? Lo importante es cuál va a ser la durabilidad. En este caso, estas son unas lectoras de proximidad para un estacionamiento, ustedes pueden ver ahí la barrera o el gate, o talanquera, o como ustedes le llamen, y estas están en un lugar que se llama la ciudad de Chihuahua, al norte de México. Chihuahua colinda con el estado de Texas, en Estados Unidos, y las temperaturas llegan a estar a 45 grados durante el verano, es un calor tremendo, y ahí en particular en Chihuahua se tienen inviernos que han llegado a menos 30 grados, y las lectoras tienen garantía de por vida. Cuando alguien me pregunta, oye, ¿tus lectoras son outdoor, IP66, 67? Bueno, pues son más que IP67, creo que hay el IP68, pero además en condiciones muy, muy drásticas. Y si nuestras lectoras estuvieran fallando por este tipo de climas tan extremos, pues ya, si tenemos que darles garantía de por vida, pues ya no estaríamos hablando el día de hoy, porque evidentemente tendríamos que estar haciendo garantías y se nos iría ahí, pues la utilidad, ¿ok? Bien, cuando yo les mencionaba de las aplicaciones domésticas, este sistema, que vuelvo a repetir, le llaman Telephone Entry en Estados Unidos, es un sistema en el cual esto lleva una línea telefónica normal, y que básicamente se va a conectar con esta línea para realizar una llamada a los condóminos, a los residentes, para evitar el cableado entre los lugares, y cuando hace la llamada telefónica, la persona desde su teléfono me escucha y puede abrirme la puerta o puede ejercer algunas otras operaciones a través de los relevadores que tiene esto. Mucha gente me dice, oye, ¿esto tiene video incorporado? ¿Puede tener video incorporado a través de un sistema BMS que les voy a mostrar? En sí, el sistema trabaja por medio de una línea que le llaman landline o línea terrestre, lo que llamamos una línea que lleva instalación normal, o a través de una celular que emule una línea terrestre. Esto quiere decir que me admita un modem, porque esto tiene todavía un modem, estamos trabajando con productos nuevos, pero, bueno, ¿cuántos usuarios puede tener esto? Este modelo que vemos aquí son 250, el que sigue 750 y puede ser hasta de 5,000 usuarios. Esto quiere decir que yo tengo un edificio de departamentos, de 10 pisos, de 4 departamentos, tengo 40 usuarios, esos 40 usuarios se pueden comunicar, pero no necesito tender líneas. La ventaja de poder, por ejemplo, marcar a un móvil, a un celular, pues es que no tengo que estar amarrado a estar al lugar y puedo, sin embargo, puedo estar contestando. Este también sería motivo de una capacitación, pero está presentando las capacidades de lo que tiene que ir. Evidentemente, ya este producto me está diciendo que cuando yo ya tengo un guardia en un edificio, pues tengo la posibilidad de que ese guardia venga enfermo y que está interactuando con las visitas de ese edificio y es mejor empezar a tener este tipo de sistemas que no tienen interacción con humanos. Desgraciadamente, y como les digo, hasta que no haya vacuna, pues hay que sospechar de todo el mundo, ¿no? Bueno, hablando también de esta automatización, este es el caso de Panamá, en donde nosotros tenemos muchos edificios de vivienda, porque en el caso de Panamá está restringido el crecimiento de la ciudad, porque Panamá es un país muy pequeño, ¿no? Como el caso de Perú, que es un país muy grande, o el caso de México, o casi todos los países latinoamericanos, pero los países centroamericanos son muy pequeños y ellos tienen que cuidar el agua, porque ese es básicamente su principal, su principal, ¿cómo lo llamaríamos? Recurso, ¿no? De hecho, pues Panamá, si no hubiera agua, no puede haber el canal, ¿no? En este caso, básicamente la gente vive en edificios y los departamentos son todo el edificio, en la parte inferior son los parqueos, estacionamientos, y en la parte superior son las áreas comunes, donde está el gimnasio, donde está la alberca. Entonces, hay automatización desde las entradas, elevadores y sitios comunes, que ahí puede tener un sistema de, en este caso, de elevadores hasta 128 pisos, que normalmente eso no se da porque si el edificio es muy alto, tiene que haber varios carros de elevador, sino imagínate que todos los, cada quien va en un piso, pues nunca, nunca acaba de hacer su, su trayecto, ¿no? Se dividen en 10, en 15, en 20 pisos, dependiendo del número de carros que se pudieron instalar, ¿sí? Aquí hay un detalle, aunque este no es el caso, este, pero, pero voy a hablar de esto, más adelante lo vamos a hablar. Hay un, un asunto que en México ya determinaron que en todas partes del mundo se utiliza, pero no se respeta, lo que se llama ocupación, ¿sí? Ocupación implica que yo no puedo ir en un elevador más de cierta gente, entonces, yo podría hacer que el elevador pone un piso con una persona, dice que se va y se va, pero si yo tengo un lector de entrada y el lector de entrada me dice que la ocupación para el elevador es de 5, si llega el sexto y quiere entrar al elevador, el elevador se bloquea y tiene que marcar la salida para que el elevador se vaya. Y decía que esto no se cumple, pero por ejemplo, va a empezar a haber muchos sistemas, algunos controlados por control de acceso, otros por control de acceso y video y otros solamente por video para limitar el número de personas dentro de un área. ¿Por qué? Porque hoy tenemos que tener distanciamiento en las empresas, en los negocios negocios de retail, de negocios de venta, en los supermercados, etcétera. Bueno, entonces, por aquí ya empieza a haber un punto. Lo importante es que si el control de acceso ya existe, se le pueden implementar nuevos módulos de software o nuevas posibilidades de hardware. Bueno, viendo este siguiente, el caso de lo que les decía, esta parte de este gimnasio que es común, igual se le puede poner ocupación, este es uno de los edificios, pero entre el primero, entre el segundo, yo digo, ¿sabes qué? Pueden entrar cuatro. Cuando quiere entrar el quinto, le da acceso negado hasta que el que está adentro salga y pueda entrar para evitar que haya más gente en un gimnasio. Adicionalmente, yo puedo tener antipassback, ¿qué es el antipassback? Que yo pongo mi tarjeta de entrada y para poder salir tengo que poner mi tarjeta en el lector de salida. No hay botón de salida, si no hay lector, lector, aquella configuración de la que hablé, con la finalidad de que si yo tengo mi tarjeta, la paso por abajo de la puerta para que entre mi primo, pues no puede hacerlo porque si él vuelve a pasar la tarjeta en el lector de entrada, le va a dar una sanción que se llama violación de antipassback. ¿De acuerdo? Entonces, eso y ocupación me van a permitir controlar esto. Bueno, aquí, por ejemplo, esta es una solución que tiene KERI, aquí se ve un receptor de alta frecuencia precisamente para tener el control de los estacionamientos. Y ahí está el cuarto de control que está dentro de un edificio. Entonces, muchos de estos edificios, y a mí me consta también que en Lima ha crecido la ciudad hacia arriba, el control de la chasas se empieza a hacer algo importante, tanto para vivienda y evidentemente para oficinas. Bueno, aquí, por ejemplo, y este ejemplo lo pongo porque este es un centro de investigación en México que precisamente está investigando sobre estos virus, particularmente del H1N1 y ahora del coronavirus. Y este edificio, pues, está financiado por la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, la que está en Maryland, que es la que tiene unos datos mundiales oficiales de lo que está pasando. Y, pues, aquí tienen este tipo de análisis. Es un edificio de alta tecnología y que tiene que tener una buena restricción de sus áreas porque puede haber contaminación. Yo se los pongo porque algo que es importante es, bueno, nosotros ya tenemos a nuestro cliente, ya tenemos una posibilidad de distribuir o de integrar sistemas de control de acceso, pero es importante cómo lo instalamos. Ustedes pueden ver que aquí vemos las cajas del sistema de control de acceso de KERI en donde los ductos donde va el cableado están perfectamente bien trazados o podemos ver que lo metieron en un gabinete Himel que le llaman un gabinete más grande en donde ellos integran toda la cuestión de fuentes de poder, baterías de respaldo, etcétera, ¿no? Evidentemente, aunque aquí no se ve, existe la IP y a qué puertas corresponde y un diagrama unifilar para saber qué es lo que se tiene conectado. Me consta en esta instalación que hasta los lectores tomaron un nivel, estas regletas que tienen adentro una burbuja de aire con un líquido para estar seguros de que eso queda perfectamente bien derecho, bien cuadrado y a veces una persona pensará, bueno, pero ¿cuál es el motivo? hay un término que se los voy a poner aquí en el chat, déjenme abrir el chat, que es un término que así es WISWIG, espérame tantito, WISWIG, es WISWIG, que quiere decir, ahí está, WISWIG, este término lo acuñó, lo inventó Steve Jobs hace muchos años con las computadoras Apple, con las primeras Macintosh, en aquel tiempo, bueno, algunos no se acuerdan porque son más jóvenes que yo, pero ya me tocó, ustedes deshacían una hoja de Excel o una hoja de tipo Word y ustedes no veían lo que iba a salir sino que veían con símbolos extraños y ustedes podían saber lo que iba a salir hasta que ustedes lo imprimieran, pero Apple llegó que lo que veías en la pantalla era lo que ibas a obtener, eso quiere decir, what you see is what you get, lo voy a poner rápidamente aquí, what you see es what you get, en español sería lo que tú ves es lo que obtienes, es lo que consigues, ahora todas nuestras computadoras, yo tengo una hoja de Excel y lo distribuyo, le pongo hojitas, yo le pongo la itálica, negritas, etcétera, y cuando lo imprimos es lo que sale, o tengo mi Word y estoy haciendo una carta y pongo el logotipo aquí, mi pie de página, como lo pongo es como lo tengo, aplicado a lo que estamos viendo es lo que ustedes ven es lo que obtienen, si ustedes ven calidad en su instalación, van a obtener un resultado de calidad, si ustedes cuando abren la tapa de una de estas cajas y salen las tripas de esto como si fuera una atropellada, así se derrama, seguro eso va a fallar, porque hay un descuido y lo más importante, los sistemas requieren de un mantenimiento y ese mantenimiento, cuando yo no tengo un diagrama, cuando todo está desordenado, va a causar problemas y finalmente va a pasar lo que yo he oído en muchos lugares, mejor pongo uno nuevo porque eso no sirve, no es que no sirva, es que tú ya no lo quieres arreglar porque ya sabes que eso está muy desordenado, igualmente lo hiciste tú, si lo hiciste tú, pues te perjudicas como imagen de empresa o como persona, si es por quitarlo y lo vas a hacer mal, pues el caso sigue siendo el mismo. bueno, seguimos. Nosotros tenemos un sistema actualmente que incluso también ustedes conocen al Banco Azteca y la empresa Electra, ellos a través de una empresa que se llama PrestaPrenda, hacen préstamos de empeño o prendarios y actualmente tenemos 1,250 sitios trabajando. Este sistema es a través de un control de acceso que se encuentra en la parte interna, en la parte media de esta caja fuerte, ¿sí? Y que a través de un lenguaje de automatización propio que se llama Local Linkage me permite hacer toda una automatización, particularmente, aquí lo muestro en la parte ya abierta de la caja, yo tengo 8 puertas que son 4 internas derechas, 4 internas izquierdas y 2 externas y que a través de un pines que se pueden renovar en cualquier momento, yo voy a excluzar todas las puertas, esto es, regresándome al anterior, yo puedo abrir la izquierda o la derecha, cuando la abro aparece un nuevo teclado y puedo abrir una de estas puertas izquierdas y si quiero abrir una de abajo tengo que cerrar tengo que cerrar y volver a hacer esto. Bueno, esto se está reportando en la Ciudad de México aunque esté en toda la República Mexicana o si está en Perú, si está en Guatemala, si está en Ecuador, en Panamá, donde ellos operan, esa información llega y todo esto se hace en tiempo real. Ahorita vamos a ver aquí que adicionalmente se pusieron o se instalaron unas ¿cómo le llaman esto? Unas pues unas cajas fuertes donde está esto y ya se me olvidó el nombre de estos pues unas esclusas en donde funciona a través de esclusas de manera que si esto es un búnker, es un pequeño búnker. Si el búnker, la puerta está abierta, en ese momento no puedo abrir la caja. Si la caja está abierta, no puedo abrir. Esto se instaló desde el 2012 empezó el proyecto. El proyecto ha seguido creciendo porque el sistema es flexible y me permite hacer nuevas cosas, nuevas operaciones, nuevas cosas que ellos, nuevas necesidades que ellos necesiten, que ellos tienen y esto ha seguido creciendo en número y en este, en en diferentes opciones. Bueno, ahí tenemos tenemos otro que se llama Nacional Monte de Piedra, también una casa de empeño muy grande, en donde ellos aplican un lector biométrico, este, más el, el, el teclado. Aquí no tienen puertas externas porque aquí hay varias cargas que están dentro de un búnker. Este es un centro de monitoreo en donde yo simultáneamente puedo tener varias veces abierta la aplicación y puedo tener también cámaras funcionando. Para los que preguntan cuáles son, por qué nosotros podemos funcionar con este sistema que es un sistema bancario, porque podemos ofrecer las diferentes opciones de encriptamiento en algunos de estos protocolos, ¿no? que básicamente son, se reduce al AES que es el American Standard, no sé qué, de hasta 256 bits. Ese es lo que utiliza el gobierno de Estados Unidos y que tiene esa encriptación para mayor seguridad. Bien. Bueno, vamos a ver algunas características, obviamente, no son todas, del sistema Dorsnet que es el que va a controlar el hardware. Ahorita vimos algunas cosas de hardware, lectores, la automatización, etcétera. Pero bueno, está basado el Dorsnet en framework.net. Básicamente, funciona actualmente ya con el Windows Server o Windows Express, perdón, el SQL Express 2016 y esto está listo ya para cuando se libere el SQL Server tanto Express como el servidor con Cosmo 2019, 2020 o como le vayan a poner. Lo más seguro es que no le van a poner el 2019 para evitar hacer una referencia al COVID-19. Puede funcionar en plataformas virtuales que es lo que hoy se utiliza precisamente para tener un sistema bien protegido, una granja que le llaman de servidores en la cual el hardware puede ser varias computadoras, se virtualiza el software y yo no tengo cuando falla un disco duro o falla la memoria o falla una computadora no voy a tener un tiempo de recuperación. El sistema trabaja en español en inglés de hecho es multilenguaje es compatible con todos los controladores de KERI PXL Entragar NXT Firmware KERI NXT MSC quiere decir Mercury y los controladores Mercury. Actualmente cuando hablamos de las últimas versiones compatible con Windows 10 y le puse 10.1 porque ya el Windows 10 tiene varios años pero en realidad el Windows 10 que ustedes instalaron hace dos o tres años al Windows 10 que tienen ahorita ha ido evolucionando porque cada dos o tres meses hay una actualización severa en realidad prácticamente es un nuevo sistema operativo 64 bits ya Windows 10 no funciona en plataforma de 32 bits ¿sí? Tiene puedo tener clientes concurrentes como vimos en aquel lugar de la gente de Electra que tienen varias pantallas en las cuales ellos tienen el control de una cantidad de controladores ¿por qué? Porque México tiene cuatro zonas horarias ¿sí? Nosotros tenemos desde California que está a menos dos horas de la hora central hasta la península de Yucatán que está a más una hora entonces son menos dos menos uno central y más uno ¿sí? Y obviamente pues salen a diferentes horas ¿no? Este tiene integración que ahorita ya la vamos a ver con CCTV anti-passback este que les decía para por ejemplo el gimnasio ¿sí? Automatización local o global para hacer esta cuestión de automatismos control elevadores y dentro de muchos módulos que tiene el software que no se ofrecen estos módulos gratuitamente pero son adicionales hay uno por ejemplo de ocupación que puede servir para un estacionamiento o ahora con la nueva normalidad me va a servir para que llegue una persona a la oficina y normalmente pues hay muchos que son vendedores que llegan a la mañana y se van a la mediodía pero yo tengo que tener en esa sala solamente una cantidad de gente para evitar la contaminación entonces llega el primero tiene acceso se mete llega el segundo yo tengo para 10 llegó el décimo y cuando llega el undécimo en ese momento no puede salir no puede entrar ¿por qué? porque yo tengo una ocupación limitada hasta que salga uno y verifique en el lector de salida su salida en ese momento puede entrar del otro de manera que yo establezco siempre un control de cuánta gente pueda haber hay otro módulo que llama el roll and call que básicamente me da en dónde se encuentra una persona ¿sí? a través de cuál es el último lector en tiempo real que está la persona en dónde se encuentra y también a través de un módulo que se llama maps me permite saber en dónde se encuentra esa tarjeta que obviamente implica que es una persona bueno y aquí está antipassback local global y automatización local y global bien seguimos bueno miren aquí esto es un poco para mostrar los iconos que tiene que puede desplegar fotografías que todo el sistema ya está en español ustedes pueden ver que todas las mensajes están en español el sistema puede por ejemplo enviar correos electrónicos ¿sí? en esta pantalla después de un acceso otorgado yo estoy ejecutando un macro global que es para mandar un correo electrónico eso está habilitado en mi sistema del lado izquierdo tengo lo que programé a través de los campos de la base de datos y a la derecha tengo los resultados en una cuenta gmail que llegó la información y eso pues puede ser muy útil ¿verdad? por ejemplo para yo saber a qué hora están llegando los empleados que cada vez que un empleado o el primero que llega me manda un correo electrónico con una notificación bueno vamos a empezar a ver las integraciones con video y la primera integración que les pongo es una integración con video sencilla utilizando una cámara ONVIF ¿sí? una cámara genérica ONVIF el protocolo este ONVIF entonces la persona entra le da el acceso otorgado que se ve aquí abajo en verde le aparece la fotografía y crea un videoclip ¿buen? ¿qué hace el videoclip? vamos a correrlo para ver qué hace este videoclip frente al cantito ahí está ustedes noten que cuando la persona ya tiene su tarjeta en el lector en este caso ustedes van a usar un tar en ese momento estoy a la mitad voy a correr el video ¿sí? entonces vuelvo a correrlo para explicarlo pero lo que está haciendo esta persona es que el sistema está tomando un tiempo antes un tiempo después ese tiempo es programable y lo que se trata es de tener yo una secuencia de lo que está sucediendo una de las cosas que más en su momento y ahora con la nueva normal van a decir sí, pero la persona sí tiene antipas va aquí si hay ocupación pero la persona puede entrar con dos más y eso es muy fácil abre una y se meten dos si no hay un tornstyle un torniquete o reguileto como le llamen que de cuerpo completo bueno se pueden meter más una forma es tener un video de que esto se está haciendo incorrectamente bien de por otro lado vamos viendo también que es lo que puede hacer ya junto con gente por ejemplo que en este caso es con Milestone Milestone a través del X-Protect tiene lo que llaman el cliente inteligente el Smart Client y si ustedes se fijan aquí yo tengo las pestañas o las opciones déjenme poner nuevamente mi láser estas son opciones del sistema de video directo reproducciones probadores secuencias alarmas y hay una que no tiene normalmente que llama control de acceso quiere decir que este sistema video video management systems BMS me permite tener en la pantalla del sistema de video que es el que normalmente tiene un monitorista también puedo tener estas secuencias en este caso cuando entro una persona me pone el video o una una imagen congelada me pone su fotografía y me pone un pequeño monitoreo del acceso que se le está otorgando al usuario lo importa y entonces yo tengo evidentemente no van a salir todos los eventos pero yo si solamente me quiero concentrar en estar viendo video yo lo tengo aquí también si fuera un acceso negado puedo tener un video tengo el acceso negado y veo la secuencia quién es el que intentó entrar esto lo podemos hacer en este caso con con la gente de Milestone ¿por qué nosotros preferimos hacerlo en estas plataformas? porque estas plataformas están al día con todos los nuevos modelos de cámaras a diferencia de que Kerry pues no lo puede tener al día nosotros nos vamos a conectar a través de Milestone o a través de Gans que ahorita voy a mostrar o a través de Aimetis ¿sí? probablemente algunas de estas plataformas también funcionan con otras marcas porque por ejemplo Milestone el engine que hace esto a veces se utiliza con otras marcas pero bueno Milestone Aimetis y Gans son tres plataformas bastante conocidas Kevin está por liberar una plataforma propietaria a mí me gusta más utilizar una de terceros para no depender de que queriste al día mejor que queriste al día con lo que corresponde a control de acceso bien esta es por ejemplo una alternativa nueva el reconocimiento facial que igual puede ser reconocimiento de placas en este caso en lugar de que yo tenga un lector de proximidad y aunque también lo puedo tener puede ser y o yo voy a tener una cámara que me reconoce a la persona me va a dar el mismo acceso otorgado como si él hubiera puesto pero no hay un relevador no hay nada físico simplemente el sistema en este caso se llama control de Gans tiene también todas sus opciones de video y tiene una que se llama control de acceso access control y en este caso cuando me reconoce a esta persona que es César en este caso me pone la fotografía y me da un acceso no vuelvo a repetir lo está dando por reconocimiento de la cara no lo está dando por una tarjeta de proximidad obviamente yo puedo quedar más seguro y bueno quiero que sea el sujeto más un biométrico de huella o un dar una tarjeta de proximidad se puede hacer ¿sí? muchos de los sistemas de control de acceso van a evolucionar al reconocimiento facial porque evidentemente pues no queremos que la gente tenga un biométrico que pone el dedo llega el otro y pues ya los estoy contaminando a todos al menos mientras no se tenga la vacuna de hecho nosotros tenemos clientes que ya nos han pedido actualizar los lectores a lectores de los lectores de biometría de huella a lectores de proximidad o algún otro tipo de lector por lo mismo de que esto de momento no es lo más adecuado pero bueno está el reconocimiento facial igual que puede ser el reconocimiento de placas con una variable solamente la cara el nombre del número de la matrícula o placa del automóvil o combinándolo con una variable adicional bueno cuando nosotros utilizamos déjame quitar esto cuando nosotros utilizamos la plataforma de control por ejemplo de gants igual lo podemos hacer con milestone pero nosotros tenemos más desarrollado esta plataforma voy a pasar ahorita unos videos un pequeño video y le voy a pedir ahí a césar que les ponga la página en youtube en donde tenemos estos videos en una mayor este una mayor duración pero básicamente nosotros podemos tener por un lado maps un mapeo en donde nosotros podemos ver cuando una puerta queda forzada puedo abrir la puerta desde desde el mapeo cuando yo activo una cámara puedo ver que a qué área corresponde y vamos a ver los analíticos que nos ofrecen adicionalmente a lo que estábamos viendo entonces voy a correr aquí el video y lo voy a correr un par de veces lo primero no explico la segunda voy a explicar nada más que ahí va y lo voy a correr y lo voy a correr y lo voy a correr ahorita lo voy a explicar nada más véanlo para que a ver si con las puras letras ustedes lo este lo ven claro bien evidentemente los letreros no se alcanzan a ver porque la pantalla queda muy chica en una pantalla mayor se ve por ejemplo que está calculando la velocidad y trayectoria del auto etcétera pero voy a volverlo a correr son los analíticos típicos voy a ir nombrando lo que es y este y para qué podría servir lo primero que vemos es que en un mapa yo puedo seleccionar una cámara y salió ahí el recuadro o puedo abrir la puerta y entonces aquí abajo la puerta se abrió esa que está ahorita apuntando también puedo generar eventos con video por ejemplo cuando pasa una persona que la puerta se abre a través de un cruce de línea o también generar alarmas contemporalizadas y ustedes vieron en la parte de arriba la pantalla pantalla del dorso este es el cruce de línea que yo puedo tener para generar una alarma o para abrir la puerta como si fuera un recuesto de éxito o detección de objetos cuando yo olvido un objeto o cuando remuevo un objeto depende lo que sea voy a generar una alarma que puede hacer una secuencia con el control de acceso en el caso de detección de vehículos pues es lo clásico sentido del vehículo velocidad del vehículo generar algo con el control de acceso de manera que si un vehículo va en sentido contrario pues les subo un volardo que es lo que les llaman porque capaz que el tipo va en sentido contrario para ir con un coche bomba que ustedes pues tienen una triste historia ahí sobre sobre la parte de terrorismo con coches bomba que es el edificio del banco central allá en Perú bien estos videos están en una en una canal de YouTube que les está subiendo aquí en el chat este César a ver déjenme revisar que les ha subido bien ahí está les subió este esto ¿no? ok bien seguimos ok y aquí está hoy hoy sí que la la parte gorda de lo que hoy queremos ver la parte importante hoy tenemos un monitor térmico para la nueva normalidad muy específico que se va a poder aplicar a todo lo que acabamos de ver pero básicamente tiene dos funciones importantes una es detectar temperatura y el otro detectar rostro con mascarilla no solamente el rostro porque si yo tenía de alta un rostro y me pongo la mascarilla a ver vamos a ponerlo para ejemplificarlo ¿sí? este si yo me pongo mi mascarilla pues como originalmente me tenía así no me en forma normal no me va a detectar pero en este caso yo voy a poner mi rostro pero si yo llego y me acerco al lector y no traigo la mascarilla o la traigo así o yo quiero hacer que la mascarilla sea esto ¿no? yo agarro esto así si el sistema no se da cuenta que esto cubre cierta cantidad la nariz la boca no me va a permitir el acceso o me puede mandar una alarma y si aparte me está apuntando en la frente y detecta una temperatura mayor que se supone que va a ser una temperatura de fiebre no me va a dar el acceso entonces básicamente ¿cuáles son algunas de las características de forma muy genérica? tiene una exactitud de 0.3 grados centígrados o sea yo le voy a poner mi temperatura a 37.5 37.4 eso ustedes ya lo verán tiene una desviación de 0.3 grados centígrados la medición la hace en altura desde 80 centímetros bueno es una persona muy bajita bueno de hecho es un eranito hasta 2.2 metros digamos que típicamente la gente va a ser entre unos 55 1.85 ¿no? pero esto está cubierto dentro del rango y puede ser una distancia desde 0.2 hasta 2 metros ¿sí? el sistema puede almacenar 10.000 rostros ahorita voy a explicar por qué y el tiempo de reconocimiento es muy rápido porque mucha gente dice uy pues es que tú llegas y se va informando la gente 0.2 segundos ¿no? 0.2 segundos quiere decir que son 5 personas por segundo ¿no? bueno es muy rápido dimensiones para que ustedes más o menos vean son 34 milímetros o sea 34 centímetros por 33 es un cuadrito como una como una como un iPad o una tableta por 3 por 30 centímetros entonces es un cuadrito ¿no? ahí que se puede poner ya sea en una instalarlo de alguna forma o con algún pedestal ¿sí? bueno ¿qué es lo importante? ahorita voy a mencionar cómo lo integraríamos con con Key y ahorita les voy a poner un video lo importante de esto es que me puede detectar no solamente las caras conocidas sino las caras desconocidas para no darme acceso o para crearme una alarma siempre y cuando simplemente se dé la condición de que no trae mascarilla o tiene temperatura alta con cualquiera de esas condiciones vamos a decir me va a mandar una alerta si está conectado a un control de acceso vamos a pensar que yo tengo unas puertas de estas que se deslizan que normalmente tienen un detector de movimiento de la parte superior por ejemplo para entrar a un centro comercial y que cuando yo me acerco se abre pero si el detector me dice que yo perdón tengo temperatura y no traigo mascarilla no me va a permitir el acceso ¿de acuerdo? vamos viendo el video que es muy interesante bueno antes de ver el video es un poco nada más algunas técnicas que se utilizarían para sistemas actuales este a ver alguien por ahí está haciendo una pregunta déjame déjame ver es este a ver perdíme tantito a ver déjame bajar aquí este a ver déjame ver donde está es que alguien levantó la mano este el que levantó la mano este ah es alfredo a ver alfredo te abro el micrófono si quieres hacer la pregunta alfredo villadeza o si quieres hacer la pregunta por este fue un error ahí del celular ok ok perfecto muy bien bueno ya vieron que pueden levantar la mano para pedir la la palabra si no también pueden hacer las preguntas por el chat en el caso de nuestros controladores este es el peine o de conexiones y además de lo que hay que conectar específicamente yo voy a tener unas líneas que en el caso de un lector Wigan que es la forma más genérica y más sencilla y esta es la parte de mi interfaz Wigan lo que voy a hacer es que cuando el sistema me diga que no cumplo con la cara tapada o con la temperatura me abre una de las líneas de data de Wigan de manera que no llega a la señal y no me va a permitir el acceso esa es una forma ¿si? otra forma déjeme ir acá otra forma sería con lectores del tipo NXT que en realidad ya sería con lectores biométricos incluso con Wigan en el sistema de control de acceso yo tengo entradas y salidas y yo puedo manipular estas entradas y salidas para que controlen mutuamente el caso de que haya una que no se cumplan las condiciones no voy a entrar mucho en esto pero esto se reduce en una forma muy sencilla ¿ok? esta es otra alternativa utilizando una tarjeta de los sistemas NXT entradas y salidas para hacer a través de una cosa que se llama local linkage hacer una operación de este estilo bien vamos ahora siguiendo la parte que nos corresponde el video entonces voy a ahí pueden ver el tamaño de la terminal relativo y vamos primero a ponerlo y luego lo comento lo que hace esta persona es que toma un café caliente para que le dé alta temperatura y entonces cuando hace esto ¿sí? aquí vamos a ver del lado derecho que le dio en rojo indicándole que hubo alta temperatura puede estar reconociendo la cara desde la primera vez que ustedes llegan y la puede meter o no a su base de datos ¿sí? ahí lo va a hacer en una lista entonces ahora en este caso vino sin mascarilla y aquí puso un mensaje en rojo y cuando ya la temperatura es la adecuada y usted usando la mascarilla aquí me está dando que sí puede tener acceso o sea esto lo que indica simplemente en pantalla o me va en función del control de acceso me va a dar la cosa esta que no puede entrar entonces voy a repetir este aparato puede funcionar stand-alone está ahí un policía llega la persona se pone enfrente no tiene que tener su cara dentro de la de la plantilla de 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 caras simplemente aunque sea una cara desconocida sabe que es una persona que trae o no trae mascarilla y pues la temperatura la mide ¿no? se hacen se hacen ciertas recomendaciones si es un día muy caluroso y la persona viene de la calle es posible que su temperatura haya aumentado hay gente que se calienta más que otra y normalmente pues la gente sude cuando suda pues se refresca ¿no? pero vuelvo a repetir puede ser en forma stand-alone o puede ser en conjunción con el control de acceso a través de hacer estas interfaces que sería ya hacer un curso también típicamente pero lo importante es que esto se va a tener que utilizar en centros comerciales en pequeñas oficinas obviamente en fábricas etcétera ¿no? bueno seguimos bueno dentro de las alternativas que también tenemos están los torniquetes y porque en este momento o los este los tornestyles o molinetes como le llaman porque precisamente en estos se pueden montar estas terminales para que el acceso sea por ejemplo si es de cuerpo completo como el que está aquí en medio pues yo llego quiero entrar me pongo mi tarjeta y voy a poner mi me voy a poner enfrente se localiza simplemente no me deja entrar y no necesito tener un guardia ni mucho menos o yo tengo uno de estos lo voy a montar aquí encima en lugar de un lector de proximidad común y corriente cualquiera de estos modelos incluso en estos que se usan para oficina estos que tienen cristal de la misma forma pues estos que tienen cristal no es que haya que yo no lo pueda brincar pero de momento ya puedo yo generar una alerta adicionalmente de que no puede pasar porque la gente se puede cruzar igual estos se pueden utilizar es más difícil utilizar en el transporte público porque pues ahí la gente pues tiende al vandalismo pero también ofrecemos los torniquetes los molinetes o los tornstiles como ustedes quieran llamar que se les pueden agregar estos detectores ajá bueno quiero aclarar que cuando nosotros tenemos la aplicación BMS de Cortron en particular en este momento y agregamos la cámara térmica la cámara térmica como aquí lo vimos es esta misma sistema Cortrol que ya habíamos visto integrado no es un sistema independiente puede funcionar independientemente pero nosotros lo que queremos es que en los sistemas existentes puedan agregar esta opción si obviamente pues se pagan licencias se tiene que comprar las monitores térmicos etcétera pero esa es la idea para aplicar ya sea en puertas comunes y corrientes o en esto que sería hoy una de las restricciones más poderosas sobre todo los torniquetes o molinetes de cuerpo completo bien por último tenemos un tema que se nombró en el principio de las cerraduras inalámbricas nosotros a través de la marca Alleyon tenemos la posibilidad de tener este tipo de cerraduras que no es precisamente una cerradura para hoteles porque esas son muy económicas salvo que sean hoteles VIP básicamente se trata de que por ejemplo como en Perú que hay edificios coloniales que las puertas son muy gruesas o no las puedes perforar o les puedes poner un electroimán etcétera pero tienen algún tipo de cerradura para cerrarlas porque pues tienen que cerrarse yo voy a llegar a la puerta y tampoco voy a perforar un muro que tiene un metro de espesor no me van a permitir las leyes de conservación del patrimonio cultural pero lo que sí puedo hacer es agregar a mi sistema normal de controladores Mercury un interfaz inalámbrica que puede funcionar por RFID a diferentes frecuencias incluso hay unos que son Bluetooth y poder hablarles de estas cerraduras que pueden venir de diferentes tipos pueden ser de pin pueden ser de proximidad puede ser pin y proximidad incluso también pueden ser biométricas aunque de momento biometría es de huella no es otra cosa que de huella y entonces yo puedo tener un sistema combinado es un accesorio adicional y una posibilidad adicional para sus proyectos bien en este momento les quiero presentar al grupo de trabajo para ustedes está más o menos cerca Yesenia pero pues realmente está dedicada a las ventas de Colombia aunque también puede recibir llamadas del lado derecho está César Márquez el que les he estado escribiendo para las diferentes páginas o sitios en los cuales ustedes pueden obtener información Augusto Sánchez que es ingeniero en electrónico ahorita contesto aquí hay un chat ahorita lo contesto déjenme acabar aquí este ah bueno ahí lo saludo César César es ingeniero en sistema perdón en sistema si los puedo ayudar perfectamente bien en lo que viene siendo sistemas de computadora en la instalación del software Augusto es ingeniero en electrónica igual que yo les podemos ayudar pues en todo pero más especializado en la parte de de en la parte de de hardware este y bueno tenemos un teléfono para ustedes que están en forma internacional basado en un teléfono en Estados Unidos que son las llamadas más baratas sin embargo a través de que les voy a pedir aquí a César o a Augusto que pongan los teléfonos móviles con clave de México que simplemente es más 52 y el teléfono a 10 dígitos que ya a través de WhatsApp pues ya realmente ya a la larga distancia no tiene mucho sentido y nos podemos comunicar evidentemente a través de nuestros correos que les pediré que también los pongan para cualquier cosa ¿no? bien antes de la última que voy a poner este ahí están los teléfonos ya Augusto ya no se pone el 1 el 1 ya se eliminó es sin el 1 es 52 y el teléfono a 10 cifras el 1 ya se eliminó este perfecto y ahí está el correo electrónico y lo que les quiero decir es esto nosotros vimos una plática anterior y podemos dar muchas más pláticas quisiera darles la experiencia de Kery ante esta pandemia hace rato con James platicaba Kery en estos proyectos grandes y otros que no no he frustrado en esta en esta plática se ha comprometido con los usuarios finales dando una buena atención independientemente quién es el instalador obviamente Kery no instala y vende al usuario final pero estamos al tanto de nuestros principales clientes sobre todo aquellos que son significativos y a través de estar cerca a través de proporcionar información para hacer una cuando van a licitar cuando van a tener un concurso para hacer recomendaciones por ejemplo ahorita a nuestros clientes les estamos presentando esta terminal pero no nada más en el canal de distribución sino principalmente al usuario final que finalmente es nuestro cliente el de todos Kery como fabricante DNT como mayorista y ustedes como digamos como el que da la cara pero el que realmente compra y el que aporta el dinero es el usuario final entonces cuando nosotros hemos hecho una buena relación ahora que son tiempos difíciles hemos tenido muy buenas ventas de hecho las mejores que hemos tenido en los 16 años que tengo en Kery se dieron en este tiempo y nuestras ventas no han caído a pesar de que todavía no regresamos a la normalidad y que el principal problema no es regresar a la actividad es que muchas empresas pues están con operaciones bajas sin embargo por ejemplo les comento que empresas en el norte de México en las maquiladoras que les llaman que México pues le fabrica a Estados Unidos y ahora lo hace más extensivamente o en una forma más importante ¿por qué? porque Estados Unidos ya le declaró una guerra comercial a China y México pues es el hoy es el principal socio comercial de Estados Unidos y entonces en las maquiladoras no pararon porque sobre todo por ejemplo la ciudad de Tijuana son maquiladoras de corte biomédico gente que hace aparatos para la presión los respiradores escamas etcétera y no pararon pero tuvieron que adaptar sus instalaciones y tuvieron que rentar o expandir sus instalaciones para guardar distancia y tratar de conservar sus niveles de producción entonces eso nos trajo nuevas ventas ¿sí? ventas durante la durante la crisis pero como les repito nosotros siempre hemos estado ahí resolviendo sus dudas en este caso no les estoy dando algunos tips pero el tip que yo les doy es ustedes si hacen una buena instalación desde la especificación del producto hacer una buena instalación como mostré ahí en este edificio de investigación biomédica y ustedes prenden pólizas de mantenimiento ustedes van a estar dentro del sistema bueno les voy a mencionar que otra gran empresa que hoy tuvimos que ahorita estamos a punto de cerrar otra gran orden es del grupo Abenci Sanofi que es la farmacéutica más grande del mundo es de origen francés y que compró muchas empresas y que en México a través de una coinversión con el gobierno mexicano está haciendo una planta para vacunas se llama vacunas aztecas y esta planta tiene que acabarse antes de que esté la vacuna porque cuando la vacuna esté esta y las que sigan porque a partir de hoy todo el mundo va a estar con ahora que enfermedad viene nueva porque esto le costó al mundo mucho dinero le está costando todavía no sabemos hasta dónde les costó dicen que en el caso de Latinoamérica por la pobreza de nuestras finanzas estamos retrasando unos 10 o 15 años ojalá que no sea eso pero de todas formas no solamente los latinoamericanos Estados Unidos también tuvo un gran impacto económico Europa que decir pero bueno de esto estamos aprendiendo como cuando fue los 9-11 ahora cuando viajemos en avión vamos a ir ahí como 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 laboratoristas con guantes con con mascarillas con este con cubre cubiertas de plástico todo va a cambiar todo va a ser totalmente diferente pero para que nuestras ventas no se caigan en la próxima crisis sea económica sea biológica sea la que sea hay que estar cerca del cliente con mucho gusto podemos dar unos tips en otra sesión que nos nos soliciten este y por lo pronto ahorita yo los invito a que nos pregunten de sus proyectos de control de acceso cómo integrar esta cámara ya tienen los datos también hay una base de conocimientos que viene aquí apuntada esta página de Keri que es Keri rayita en medio KB de knowledgebase o base de conocimientos en inglés punto com ahí van a encontrar mucha información pero igualmente nosotros tenemos información tenemos un canal en youtube para latinoamerica tenemos una página también en español que estamos actualizando en este momento bien si no hay preguntas o voy poniendo la última aquí James si nos quiere platicar o nos quiere dar algún mensaje porque finalmente BMT es nuestro mayorista allá en Perú en Lima y que claro pues ellos son nuestro primer punto evidentemente nosotros ayudamos a resolver los problemas y bueno si tienen preguntas igual pueden levantar la mano o a través del chat y yo les abro el canal lo que pasa es que los tuve que mutear o quitarles esos datos porque si no se empiezan a oír pues ahí se están en la oficina en la oficina y están en la casa pues como hace ratito mi perrita verdad aquí Alfredo levantó la mano a ver Alfredo déjame abrirte el micrófono permíteme tantito Alfredo ahí estás adelante Alfredo sí buenos días aprovechando de la oportunidad solo quería consultar en una parte si estos sistemas tendrían un sistema de se puede decir de accesos similares para el tema de la luminaria ¿no? este automático es decir pueda este apagar y prender solamente en el acceso a la persona bueno no por el tiempo que está y cuando se retire obviamente todo la habitación es energizada para así ahorrar el consumo y no sé si está también enlazado un sistema donde de repente puede ser monitoreado el automático ¿no? sí correcto sí Alfredo básicamente a través de lo que llamamos nosotros automatismos globales y locales o local linkage o global linkage y utilizando tarjetas de entrada y salidas desde unas pequeñas hasta las que se llaman Jiox si le ponen por favor César o Augusto el nombre de los dispositivos que son una tarjeta como si fuera un motherboard que me permite ir construyendo entradas y salidas y más el software me permite tener control de energía de iluminación control de elevadores y nosotros tenemos ahí por ejemplo un proyecto de unos edificios que se unen en Guatemala ahí están miren son el Jiox que es como la tarjeta principal el 8IN que son módulos de 8 entradas para tener hasta 128 entradas con un Jiox o 8 salidas para tener 128 y que yo puedo ir agregando a los controladores estas tarjetas evidentemente puedo manejar que se dispare una función a través de una tarjeta o a través de un input o a través de un horario o la combinación entonces puede hacer automatización esta gente lo que hace es que la luz está apagada y cuando una persona con un detector de movimiento va por un pasillo se le van prendiendo las luces siempre y cuando el horario corresponda sino de otra forma pues no se no se prenderían entonces si es posible y es parte de lo que se puede hacer adicionalmente esto se puede convertir también en un sistema de alarma yo les decía hace rato que puedo mandar un correo electrónico y en lugar tener un centro de monitoreo o puedo tener un dialer de estos que pueden marcar telefónicamente para que marque a un número conocido de alguien que pueda hacer algo porque yo puedo conectar en estas entradas y salidas genéricas detectores de movimiento contactos magnéticos sensores de 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 como se llama de 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 vibración de rotura de cristales etcétera ¿no? entonces puedo tener con el puro sistema de control de acceso un sistema de monitoreo de alarmas que además en el monitoreo no lo vimos en este momento pero yo puedo tener prioridad de los mensajes que me llegan como si fuera una central de monitoreo de manera que hasta que yo no le dé reconocimiento no se quita la alarma de ahí y obviamente pues cara operador es responsable de su horario entonces la pregunta es si es posible si lo hemos hecho y con gusto sobre todo Augusto que tuvo una experiencia en particular en Guatemala este nosotros por ejemplo lo hemos hecho a nivel de puertas excluzadas en laboratorios de manera que las puertas están en lugares en donde son sitios limpios o lo que llaman cuartos limpios que no pueden abrirse simultáneamente tienen que excluzarse las puertas múltiplemente o sea no dos puertas sino tres o cuatro puertas y que la puerta no puede permanecer más de ciertos segundos porque si no se combina el aire de afuera con el aire adentro entonces cuando yo tengo presión positiva quiere decir que abro la puerta y sale aire tengo que si yo no la cierro a tiempo puede haber combinación entonces puede haber ahí alertas y evidentemente el proceso si no se cerró la puerta a tiempo se invalida porque puede haber una contaminación por ejemplo tenemos una maquiladora que se llama Greyback que además de ahí hemos instalado en Uruguay y en otros países que precisamente utilizan ese tipo de sistemas porque ellos hacen marcapasos entonces es un proceso más limpio que el del disco duro más de mayor calidad porque esto el marcapasos que además no se vende comercialmente sino a través del sector salud a través de las instituciones mundiales de salud esto una vez que te lo ponen en tu cuerpo te mueres con él entonces imagínate que lleve un pequeño contaminante pues te puede matar por una se llama asepsia o sepsia no me acuerdo como se llama una contaminación de tu cuerpo te mueres imagínate además en el corazón se contamina el corazón bueno ahí quedas entonces esa es la pregunta Alfredo y con gusto escríbele a Augusto que te dé un poco más de información de que se hizo en ese caso ok muchas gracias no gracias a ti Alfredo alguien más que tenga alguna pregunta antes de que James nos dé el banderazo de salida yo vuelvo a insistir involúcrenos en sus proyectos desde el inicio nosotros no nos robamos clientes Keri nunca se ha robado un cliente y por eso hasta la fecha incluso creo que nosotros hemos sido de ese tipo de empresas que al contrario protegemos protegemos al integrador o al mayorista que llevó que llevó el proyecto si me pide aquí Augusto que les platique un poco sobre los inventarios miren como yo les mencionaba desde el principio Keri a pesar de que tuvimos y que seguimos en una trabajando en forma parcial y eso porque como empresa de seguridad nos permitieron la logística y las operaciones de Keri nos han dado la posibilidad de despachar las órdenes y ojo con esto todos los insumos que llegan actualmente tienen dependiendo el empaque y las normas que sigan los proveedores de Keri pueden tener hasta 72 horas tres días de que tienen que entrar en cuarentena hay un cuarto reservado para que entre en ese cuarto se desinfecten hasta 72 horas pero de la misma forma cuando las cosas se tienen que despachar antes de que llegue UPS o el el carril que se lo va a llevar tiene que entrar a cuarentena son las dos cosas que tiene que hacer Keri para precisamente este despachar aún así nuestros tiempos de entrega en todo el tiempo fuera de una semana y media que no nos permitieron entrar hasta que se consiguió pues el permiso bueno al menos Keri no dejó de trabajar eso es importante porque ustedes pueden ver ahí la seriedad de la empresa aún en un caso extremo que además era desconocido nadie esperaba esta situación ¿de acuerdo? entonces pues eso es algo importante que les habla del dinamismo de la empresa ¿alguna otra pregunta? ¿algún otro comentario? Augusto César si quieren decir alguna palabra si se quieren presentar sí Alex claro que sí con mucho gusto hola ¿cómo están a todos? gracias primero por el tiempo que nos han facilitado para poner nuestros productos lo ha mencionado Alex es el hecho de que la empresa tenga pues ya 30 años en servicio para la seguridad no quiere decir que nos hayamos hecho viejitos sino que al contrario es una empresa que ha sabido estar a la par tecnológica de pues grandes conglomerados como Apple Google eBay la verdad es que el hecho de estar en el en el área del Valle del Silicio en Estados Unidos es el mejor lugar para que una empresa tecnológica florezca y tenga el éxito que hemos tenido hasta el día de hoy y ¿cuál ha sido ese éxito? lo mencionó Alex el hecho de tener un excelente servicio garantías y el ofrecer las soluciones de nuestros productos porque no nada más es vender por vender es ofrecer la solución y esto pues lleva el 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 valor agregado de la atención de Alex de Augusto de César para poder pues llevar a cabo toda esa instalación toda la instalación y que el usuario final cubra su su necesidad de pues de control de acceso ¿verdad? y lo particular pues allí tienen mi correo electrónico quedo a sus órdenes cualquier duda o pregunta con mucho gusto estaremos al pendiente para responder gracias Alex al contrario César cuéntanos yo pues primero que nada igual que aquí Augusto pues agradecerles la atención de habernos acompañado en el webinar y segundo pues yo quizás sea el que tiene menos tiempo trabajando directamente con Keri Systems pero en la experiencia que tengo con respecto a otras marcas trabajándolo tanto como instalador como en la parte de distribución Keri realmente pues les puedo decir así a ciencia cierta que es una de las marcas que más me ha gustado sobre todo por la lo confiable que es en cuanto a su hardware y sobre todo que pues aquí por parte de Augusto y de Alex pues siempre he recibido o siempre recibí pues cuando estaba del otro lado de del monitor pues siempre recibí un muy buen servicio si se llegaban a tardar era como de porque siempre hay trabajo pero aún así me daban la respuesta a lo que se necesitaba y pues realmente como les comento yo me he llevado una muy buena experiencia con Keri Systems tanto por su servicio como por la calidad del producto y pues más ahorita que como lo comenta Alex que pues los tiempos cambian y sobre todo que esto fue un cambio que vino de golpe hemos estado trabajando pues ya muy de la mano con la gente de GANS sobre todo para lo que se mostró de reconocimiento facial para las aperturas etcétera pues sobre todo para mejorar el producto y para ofrecer pues las soluciones que se están presentando para para este tipo de de cuestiones ¿verdad? y pues sobre todo ofrecerles aquí que cualquier cosa pues nosotros ya estamos estamos disponibles para lo que necesiten ahí está mi correo mi teléfono cualquier pues duda pregunta o sea aquí andaremos y se aceptan pues las órdenes de compra compañeros muy bien muy bien pues este ya pues quedaría agradecerles a todos si no hay ninguna pregunta y que James nos dé en su caso las preguntas finales vuelvo a repetir tienen nuestros datos con mucho gusto los asesoramos en sus proyectos este no 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 duden en contactarnos en realidad yo creo que tenemos mucha experiencia acumulada ya porque yo tengo 16 años en crédito tengo muchos años ya ni digo si no van a empezar a calcular edades y entonces como decía Augusto ¿no? este somos viejos pero no quiere decir que no seamos renovados ¿no? pero si tengo muchos años en este mercado de la seguridad y este y de alguna forma bueno pues tenemos muchas experiencias que podemos compartir de las mejores prácticas como se llama el best practices en el campo porque yo también fui instalador no siempre estuve del lado de un fabricante sino yo instalé y entonces sé pues de qué de qué de dónde falla el instalador ¿no? les puedo contar todas las mañas porque yo también traje aquí en Guadalajara en Siemens en una empresa que se llamaba Cerberus Pyrotronics que teníamos primero lo que es incendio los sistemas Cerberus Pyrotronics pero también tenemos una una estación de monitoreo de alarmas teníamos alrededor de 7000 cuentas una estación más o menos de buen tamaño y claro pues conocí cómo trabajan los instaladores todas las cosas que hacen desde cómo se roban el cable qué tipo de servicios dan problemas hasta legales entonces tengo mucha experiencia en eso y estos lo compartimos porque hoy lo que quiere es que el producto se instale con calidad que se haga bien a mí que me importaría ustedes me hacen órdenes yo gano una comisión pero en realidad nosotros estamos viendo a largo plazo yo tengo 16 años en los cuales pues ahí estoy ¿no? me conoce James me conoce toda la gente de MT desde hace muchos años y en esos muchos años muchos de estos representantes de marcas pues andan en una marca y yo usan una aquí yo tengo camisas viejas viejas de qué que ya se rompieron que las sigo utilizando cuando vamos a los shows muchas veces me preguntan oye ¿no necesitas? sigo en lo mismo ah caray es casi casi ¿sigues casado con la misma? sí sigo casado con la misma eso tiene sus ventajas ¿verdad? porque al menos ya te conoce entonces si tienen alguna pregunta y si no les cedemos la palabra a James a nombre de Key System les agradezco su tiempo te damos para ayudarles y pues vamos a hacer negocios a pesar de la nueva normalidad créanme nada más por último que cuando hay crisis es tiempo de oportunidades eso se lo he dicho a mucha gente crisis es igual oportunidad no es crisis no es no se pongan a llorar al contrario dejen que que lloren otros para que ustedes ganen los negocios que otros no quieren hacer tienen inteligencia están preparándose por eso están tomando este curso tienen un canal de distribución tienen el contacto con el fabricante seguramente con otros fabricantes y con mucho gusto los ayudamos crisis igual oportunidad a nosotros nos ha ido bien créanme que no es de decir este ah si nos ha ido bien hay más o menos nos ha ido bien o sea que quieren que les diga este a gracia de Dios ha sido un buen buen momento pero eso tiene mucho que ver como lo hemos tomado y lo que hemos sembrado acuérdense que la Biblia misma dice que siembras más bien cosechas lo que siembras si ustedes no siembran ahorita con conocimiento con ganas de hacer las cosas con una nueva actitud y si están pensando que te hace mal el coronavirus y me muero tengan buena actitud sean sanos y no les va a pasar nada cuídense claro entonces si no hay alguna otra pregunta pues este ahí escuchamos James gracias Alejandro ¿me escuchan? si yo así te escucho gracias Alejandro gracias gracias Alejandro y gracias por la exposición en verdad ha sido bastante enriquecedora nos has mostrado esta línea de soluciones que definitivamente son aplicables al momento que venimos que venimos pasando así que te agradezco una vez más la exposición tú siempre muy explícito muy claro gracias a tu equipo por también participar y acompañarnos en esta oportunidad y ya nos estaremos encontrando en una próxima ocasión te agradezco Alejandro la disponibilidad de tiempo a tu equipo también y bueno adelante a continuar dándole al negocio que para eso estamos tanto como fabricante como distribuidores perfecto pues muchas gracias muy amables y estamos en contacto con cualquier cosa ah bien aquí hay un chat que dice ah gracias hasta el final gracias Alejandro gracias a todos los espectadores gracias por participar buenos días buenos días gracias a todos